Soy Hugo Sanz, nuevo jugador del Real Murcia. Quería dar las gracias por esta oportunidad que me habéis dado. Estoy deseando empezar esta gran temporada que se nos avecina. Ya lo ha dicho él, Hugo Sanz es el nuevo jugador del Real Murcia. El lateral zurdo se ha formado en la cantera del Celta y la pasada temporada jugó en el lorense de la segunda federación. Pues Hugo tendrá la oportunidad de celebrar los 100 años de la concesión del título de Real. El club ha organizado hoy una mesa redonda para conmemorar esta efeméride. Creo que es una fecha importante para el club, para la historia, para demostrar que este club da igual la categoría en la que estemos, porque da exactamente igual en la categoría en la que estemos. Tiene esa identidad propia que hace que tramitamos ese sentimiento de una generación a la otra.